Como la canta Loli, así y dice... Somos un sueño imposible que busca la noche Para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo Somos en nuestra quimera, doliente y querida Dos hojas que el viento, junto en el otoño Somos dos seres en uno, que amando se muere Para guardar en secreto, lo mucho que quiere ¿Pero qué importa la vida con esta separación? Somos dos gotas de llanto en una canción Hermosa Pero quizá, Loli, la canción que más colaboró con los enamorados del mundo Es esa que escribió en un momento muy especial diciendo Abrázame así Que esta noche yo quiero sentir De tu pecho el inquieto latir Cuando estás cerca de mi Oh, Dios mío En inglés, sí Abrázame así En la vida no hay nada mejor Que decirle que sí al corazón Cuanto pide cariño Abrázame así Y en un beso te voy a tocar Así El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Acércate a mí Y esta noche vivamos nosotros La bendita locura de amor Abrázame así Abrázame así Abrázame así ¡Suscríbete!